En esta exposición puede ser parte de un performance que solamente se ha presentado en cuatro partes del mundo. En Madrid, en Oporto, en Sao Paulo y ahora en nuestro país. Incluso el vestido que tiene la bailarina, que en esta ocasión es María, fue diseñado por Giuliao Sarmento. Y este tipo de vestido lo podemos encontrar en otras de sus obras, incluso recuerda a su mamá y a sus tías. ¿Qué es lo que va a suceder en este performance? Solamente lo vas a poder saber cuando vengas. También déjame platicarte que a esta función solamente puede entrar una persona. Y lo que él quiere crear en el espectador es el sentimiento de invadir un espacio privado. ¡Suscríbete al canal!